Sí podemos adelantar que se pueden entregar los trabajos desde el 2 de mayo hasta el 29 de septiembre y que es para nativos, residentes y ex-residentes de la ciudad de Salto. Bueno, y pasamos al nuevo taller que se va a estar dictando en la Casa de la Cultura que va a estar a cargo de Hernán, de literatura obviamente. Bueno, el taller es de lectura. Más que de escritura. Para aquellos que quieran escribir e ir viendo correcciones digamos, habrá que ver otros horarios por el tema de que el taller en sí es de lectura. En vista de que algunas lecturas son demasiado extensas la idea es hacerlo de lectura de cuentos que es un género bien cerrado bastante fácil de definir con ciertas reglas muy claras y una extensión de pequeña a mediana que hace más ágil la lectura. El martes que viene, martes 2 de mayo a la 1 de la tarde en la Casa de la Cultura vamos a hacer una charla informativa. Si en el supuesto caso hay gente que no pueda concurrir ese día vamos a hacer una segunda charla informativa. En esa misma fecha, ese mismo día vamos a arreglar con la gente cuál va a ser el horario según las conveniencias de la gente. Va a ser seguramente o a la hora de la siesta, a la 1, 2 de la tarde o a la nochecita en base a los horarios laborales que tiene la mayor cantidad de gente. O sea que el martes 2 de mayo a la 1 de la tarde en la Casa de la Cultura vamos a hacer la charla informativa seguramente ampliaremos un poco esto que estamos hablando acá. Y bueno, a cualquiera que le guste leer en la convocatoria no solamente a la gente que quiere aprender técnicas de escritura porque la idea es leer determinada cantidad de cuentos y tratar de buscar las herramientas que utilizaron esos escritores para que ese cuento sea la genialidad que terminó siendo. O sea que vamos a leer cuentos pero también vamos a leer consejos de escritores para escribir un cuento algún texto sobre estructuras narrativas o... Bueno, todo lo que podríamos llamar la teoría de un cuento. Iremos viendo con el paso de las clases cuáles son los cuentos ya están definidos por ahí para aquellos que quieren leer todo ya se puede adelantar el listado completo pero lo que vamos a ir dando es un par de textos por clase y analizándolos. Así que es tanto para aquellos que quieren aprender técnicas narrativas como para aquellos que son fanáticos lectores o simplemente les gusta la lectura y quieren ver qué hay detrás de lo que uno lee todos los días. Edades libres No, no como se dice habitualmente de 0 a 99 pero bueno mínimamente uno tiene que estar alfabetizado o sea que un poquito más grande de 0 pero cualquiera lo mismo se ha ido a pasar en el concurso una de las primeras tenía 16 años y después había gente de 60 o sea que gracias a Dios la lectura no comprende ni edades ni religiones ni razas ni sexos ni nada es simplemente para para buenos lectores buenos en el sentido que les gusta la lectura. Bueno, a mí me queda solamente agradecer en nombre del municipio a toda la familia de Almaceto que nos brinda su apoyo y nos acompaña también para llevar adelante este segundo concurso literario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!